Pongo más munición Ya pero marica, eh... Pero por donde vamos a atacar perro, ¿no? ¿Semos que es aquí? Vamos a por ser aquí, wey Ya perdimos 40 segundos No va a ganar, no va a ganar, lo recuperamos Lo recuperamos ¿Dónde es esa puta mierda? Yo te digo que tienen cuenta algo Trato, trato, trato Pongo un cargador Y no es suficiente Es como seguir nadando Contra la corriente Contra la corriente Tranquilo angelito, te curo Marica, ese ángel está muy loco, parce Último miembro de los enemigos vivo Pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro Marica Dispare de retrochimba, parce Vea esa mierda En todo el cráneo, wey Puse la mira justo en la cabeza de la nena Si Si Es que le hemos dado la oportunidad, wey No, pero es que canal Se le ha dado la oportunidad de cualquier cantidad de maneras Y es imposible, a mierda Si ¿Para qué? Perdimos, ¿no? En canal Si en canal, como no 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 Estaba en una ventana super leves No sabría decirte dónde No 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 Los aliados han sido eliminados Bueno el compañero estaba un poquito salido de sus casillas, parce ¿Lento? No... Haciendo cosas sin sentido Abre un hijo de puta hueco queda directamente a la bomba y pone el careto ahí en toda la mitad El careto Jajajaja Jajajaja ¿Dónde están marcados los enemigos de ustedes? Deslocalizar y desactivar una bomba ¿Listo mi test? ¿Eso no está abajo, si? Oh no Este man que punto es Dale angelito de atrás Estoy usando angelito como conejillo de indias Marica, marica, marica Marica, marica, marica Pin 2, pin 2, pin 2 gringui Marica, pero no se muere Super canta Madrid No se hay hueco de puta Está al lado de las escaleras de... de al lado de la... de la... de la... de la cafetería Playmore preparada Ay Marica, ojo Tienes aquí Tranquilo, tranquilo que no se... no te matas No No Auxilio ¿Por detrás? No ¿Por qué soltero? Puto este Yo no se Carlos perro Este que es todo loco Bueno, bueno gringui Ganamos un ataque Esto ya es demasiado Esto ya es mucho decir Si Si ya En este mapa Si es mucho decir Esa mierda Los atacantes Están golpeando otra vez No me iran ¿Quién es? La vieja Inés ¿Quién es? La paredlita No 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 Llegó la mujer agríla Muchachos Y yo ¿Qué es? Si El material explosivo está listo ¿Pintu? ¿Pintu? Se convocada ¿Qué eres? ¿Qué pinto, mother fucker? ¿De dónde lo vuelve a su hijo de pinta? ¿Qué creen? ¡Boo! ¡No! 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 ¡P europa seriosososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososos Casi, casi. Chau, chau, bobos. ¿Vos? ¿Te quedas escuchando mis conversaciones privadas? ¡Aníbal, ya no más! Ay, madre. Chau, chau, bobos. Madre, se pelaron a Angelito con un cuchillo. ¿Cómo solo pelaron con un cuchillo? ¡Dévena, cerdo! ¡Casi te doy, casi te doy! No, no, grieguele. Concentrado, concentrado, perro. Los atacantes han encontrado una bomba. ¡Defiéndanla! Tocá abajo, gringuito. Tocá abajo, tó abajo. Tocá abajo, está avanzado lo que Solín. ¡No! ¡Uy, no! Desactivador de bombas colocado con éxito. ¡Ven localizado! ¡No! ¡Desactivenlo! ¡Ah, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy buena! ¿El de San Desperta? ¿Qué? ¿Quién está yo? ¡Desperta! Yo pensé que, como había dicho, que había habido uno de los atacantes, la hijueputa, voz de mierda. Los habían destruido el Cerax. ¡Victoria para los reyados! ¿Qué? ¿Qué? ¿Están esperando? ¿Quién está hecho? Sí, sí, yo estoy tratando de matar al otro cuiro que había hecho para mí. ¡Es admisible! Pero avance, avance, avance. ¡Ale, vieja! Esa hijueputa vocecita me confunde, me confunde. Sí, es que murieron los dos al tiempo. ¡Ah, con razón! Por eso fue que... ¡Naburuxt! ¿En qué consola juegas? Pc. En mucha gente. Los atacantes han localizado una bomba. Aquí está mi... Mi mouse. Que tengo que cambiar porque ya le está fallando un botoncito. Aunque el otro ya lo limpie y dejé de fallar tanto. ¿Cuál le está fallando? El de apuntado. ¡Ah, el clic derecho! Casi nada. Sí, yo no sé por qué siempre se me dañan los mouse ahí. El clic derecho. Es el que menos usaba uno. No, no debería ser así, ¿no? ¿Será que es el que primero más duro? ¡No, marica! ¡Buena, buena! ¡A ver! ¡Buena, buena, perro! ¡No, Iván! ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba, gringue? Entró por... Por... No, no sé decir. ¿Primer piso, segundo piso, alguna cosa? No, pues por segundo piso. Por la... Por la otra entrada. No, por la... Inside B. Inside B. Pintu. Pintu, motherfucker. ¿Qué es ese hijo de puta? ¿No me escucha o qué? De pronto no me está sirviendo esta mierda. Me puede ser porque este juego de mierda puede funcionar lo justo. Mierda, 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 mierda. Mierda, 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 mierda. Uy, no. No, 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 no. ¿Cómo no se murió? Ya está a muerte, ya está a muerte, ya está a muerte. Está solo. El otro está a él. Voy a dar la vuelta, no sé por qué. No tiene el sex. Ah, vale. A ver si veo algo en cámaras. Ah, sí, ya. Ahí está marcado. No lo peñen, no lo peñen en el robo. Estúpidos. No la tengo en control. De adentro. ¿Qué haces, hijo? ¿Qué haces, qué haces? Porque dejó de plantar. Así apenas dejó de plantar. Qué pucha. Uy, perro. Todo agitado. Listo, falta una nomás. Perdimos... Ya, empatamos, empatamos. ¿Perdimos una defensa? Sipi. Qué mal, qué mal, Grigui. Que no. ¿Nos pongamos otras dos entonces, Pérez? ¿Qué? 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 ¿Para qué? Mira. ¿Cuál pichar? ¿Qué no? ¿Cuál pichar este botón? ¿Qué no presiona el botón? No se cansó. ¿Qué pichar no? No es el computador de la casa. No es de la casa, es mi computador. Jajaja. Esto me encanta. Tu par de la casa. Jajaja. Jajaja. Todos sabemos que ya lo compró Grigui. Jajaja. Que no, yo lo compré. Es mi platica. No. Pabrigues, me mato. Las escaleras de arriba. Jajaja. Jajajaja. Jajajajajaj. Jajajajaja. Jajaja. Jajajaja. Jajaja. ¡Vamos, hijos de perra! Creo que Ángel casi se suicida ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Creo que me peleé a los cinco, ¿no? Creo que me peleé a los cinco, muchachos. Creo que me peleé a los cinco. Uy, impresionante, impactante, espectacular. ¿Pero por Dios? Me lo peleé a todos. Creo que me lo peleé a todos, chicas. ¡Uy, no! ¿Qué es eso? ¡Marica, marica! ¡Cierra aquí, cierra aquí! ¿Qué le dices? A quien sea. Bueno, ya, cerro yo. No te vayas del objetivo, Serdi. Estás solo esa mierda. Estás solo Ángelito. No te vayas. Escudo desplegado. Vale, estoy bien. Estoy bien. Piro entrando por el Pindos. ¡Faldas granadas! ¡No, no, no, no! Pindos, gringui. Pindos, churria. Por favor, no maran, no maran. Es el ataque, es el ataque. Tenemos ventaja. Tengo estrés. ¡Repartiendo granadas! No lo veo. No lo veo. No hay quien pare al Shumika ¡Ojo! Que lanzo aún las lloradas ¡Recargando! ¡Uy! No, no, no Por aquí, fin 4 Buenísima, compañero ¿El otro está aquí? Tenemos el defuser, tenemos el defuser ¿Dónde lo tienes? Aquí, conmigo Voy a cerrar, voy a cerrar Cierra, gringui, cierra, cierra Cierra todo, cierra todo ¿Puedes cerrar eso también? ¡Vamos! ¡Victoria! ¡Ay, qué puta! Digo, Jesús mío bendito ¡Uf! ¡Fingy, una victoria! ¡Con 11 kills! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¿Qué es, perro? Es que, así es como si usan los conejillos de India